Este amor que yo siento por el vivo, que algún día se terminará, y ni te darás vuelta ya verás. Y sabrás que la vida me enseña hoy, que debo amar sin regresar, pero rodar. Y sabrás que la vida me enseña hoy, que debo amar sin regresar, pero rodar. Y sabrás que la vida me enseña hoy, que debo amar sin regresar, pero rodar. Y sabrás que la vida me enseña hoy, que debo amar sin regresar, pero rodar. Y sabrás que la vida me enseña hoy, que debo amar sin regresar, y ni te darás vuelta ya verás. Y sabrás que la vida me enseña hoy, que debo amar sin regresar, pero rodar. Y sabrás que la vida me enseña hoy, que debo amar sin regresar, pero rodar. Échale, ya que el huevo hay nato, agarre lo que tenga el rato y métale la más grande. Échale, ya que el huevo hay nato, agarre lo que tenga el rato y método, agarre lo que tenga el rato y método. Échale, ya que el huevo hay nato. Échale, ya que el huevo hay nato, agarre lo que tenga el rato y método, agarre lo que tenga el rato y método. Échale, ya que el huevo hay nato, agarre lo que tenga el rato y método. Échale, ya que el huevo hay nato. Échale, ya que el huevo hay nato, agarre lo que tenga el rato y método, agarre lo que tenga el rato y método. Échale, ya que el huevo hay nato, agarre lo que tenga el rato y método. Échale, ya que el huevo hay nato, agarre lo que tenga el rato y método. Échale, ya que el huevo hay nato, agarre lo que tenga el rato y método. Échale, ya que el huevo hay nato, agarre lo que tenga el rato y método. Échale, ya que el huevo hay nato, agarre lo que tenga el rato y método. Todas las horas que he quedado por vivir, esperaba Y todos los corazones que volvieron, los niños No olvidaré, que no olvide, no olvidaré Y todos los corazones que volvieron, los niños ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y todos los corazones que volvieron, los niños No olvidaré, me olvidaré Y todos los corazones que volvieron, los niños ¿Por qué te vas? 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 ¡Bienvenido! 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 Te lo javes La cara no se entiende, la corra ya llevo horas Cuántas mil horas Con un perro Con un perro Con un perro ya se pelía, se peli y se loco Estás mojado, ya no te vieron Alegrino, esto es mi música Al tipo de coros echamos sobre esta piel No te pregunto, para que si ves la que Dejar que esté en el pantalón Todo está tan fría, como la tierra me arregló Todo está tan fría, como la tierra me arregló Y ahora, como la tierra me arregló Y ahora, como un perro No digas que me digas que me dijiste el odio Estás mojado, ya no te vieron Alegrino, esto es mi música ¡Eso es todo! ¡Qué bonito! ¡Órale! ¡A verle! ¡Así que me digas que me digas que me dijiste loco Y estás mojado, ya no te vieron ¿Qué es esto? ¿Dónde apuntó tu gente? No hay fecha roja que no te doy maquina Si te preguntan, ¿dónde yo lo diga? Si te lo cosecha el pátano ¿Dónde está tan fría? ¿Dónde está tan fría que ya no sé qué hacer? No te doy en este evangora que huya no mora Mi nora, como un perro Cuando llegaste bien, llaste bien y díselo ¿Qué estás mojando? Ya no te quiero ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Este rado cree que juega el pátano Es de nuevo ¡Eso! ¡Eso! Estamos emocionados qué bonitos son los están regalando gracias Rale gracias Carolina del Norte príncipe aquí hay unas mujeres escandalosas que dicen que tienen más de dos amores que tienen como veinte amores a ver